Tubas y Tubos, episodio 346. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 346 del jueves 12 de septiembre de 2024, día importante para nuestro gremio de la tuba y el bombardeo, ya que tal día como hoy, del año 1835, se patentaba la primera tuba, por lo que hoy nuestro querido instrumento cumple 189 años de existencia. Dicho esto, en este episodio responderé a varias preguntas que tengo acumuladas. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y antes de abordar las preguntas, os recuerdo dos cositas. Por un lado, el sábado 12 de octubre se realiza un encuentro tuballín en Medina de Río Seco, Valladolid. Será un día lleno de actividades, trabajo técnico, presentación de un instrumento nuevo, como es una tuba B&S 4 cuartos, una pequeña exposición de instrumentos a cargo de Sangansa y terminaremos la jornada con un concierto súper chulo. Así que, si estáis interesados, os dejo toda la información y las notas del programa. Y por otro, si eres tubista o bombardinista amateur, te recuerdo que el 19 y 20 de octubre celebramos en Toro Zamora el Club de la Tuba. Un fin de experiencial en el que mezclamos la tuba, la buena comida castellana, el vino de la denominación de origen Toro y el patrimonio de esta bonita ciudad, ya sabéis que yo soy de Toro, pues todo lo juntamos y van a pasarlo chupi. Toda la información en la descripción y también tenéis un vídeo explicativo en mi canal de YouTube. Así que nada, abordamos la primera pregunta que es de Michael. Dice, hola David, mi pregunta está relacionada a cómo puedo hacer que se destape mi boquilla en el aspecto del sonido. El día de ayer la vi mi boquilla y puse bastante agua saliendo, pues bastante suciedad. Pero el problema es que cuando toco, gasto más fuerza que antes para sacarle sonido. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Michael. Y como bien comentas, lo primero a tener en cuenta es que la boquilla ha de estar en perfectas condiciones de limpieza. Por lo que es recomendable limpiarla con agua y jabón dos o tres veces por semana y al menos una vez al mes pasarle un cepillo en su interior para evitar que haya suciedad que impida el paso del aire de una forma suave y fluida. Dicho esto, entiendo que cuando te refieres a destapar la boquilla en lo que al sonido se refiere, es que te suena forzada. Es decir, ¿te sonaría así la boquilla? A ver si me sale. Si es así, y basándome en lo que comentas, de que al tocar gastas más fuerza que antes para sacar el sonido, lo que ocurre es que estás haciendo mucha tensión a la hora de tocar la boquilla. Y esto bloquea tus labios y no permite que estos vibren con facilidad. De ahí que ese sonido sea forzado y casi bloqueado. Ya que en realidad tus labios se saturan de la excesiva fuerza y de la excesiva velocidad del aire. Por lo tanto, no vibran. Y claro, ahora te estarás preguntando cómo podemos poner solución a esto. Bueno, pues aquí te dejo algunas ideas o algunos consejos. Primero, trabaja el free basing o el arovisualizador. Es decir, hacer que los labios vibren sin ningún tipo de ayuda o si no puedes, pues con un arovisualizador. Mi recomendación es tocar notas largas durante 5 minutos cada día. Y para ello utiliza un teclado, un piano o, como vas a escuchar aquí, un generador de tonos. Aquí te pongo un ejemplo. Producimos el tono. En este caso es un fa. Y ahora la idea es repetir este fa con el free basing. Como escuchas, el objetivo es conseguir una vibración muy suave, muy piano y muy larga. Es muy importante que nuestros labios vibren durante mucho tiempo para trabajar esa eficacia vibratoria y esa eficiencia vibratoria. Aquí la idea no es que suene fortísimo. Todo lo contrario, que con una única respiración podamos durar mucho. Es decir, que nuestros labios vibren de forma eficaz y eficiente. Idea número 2. Repite este ejercicio el mismo con la boquilla. Buscando que esta suene de forma fácil y suave. Y evitando la fuerza a toda costa. ¿Vale? Ejemplo. ¿Vale? Todo lo que se pueda. Y esto trabajarlo todas las notas que uno pueda. ¿Vale? Intentando subir hacia el registro agudo y subir hacia el registro grave. Yo te recomiendo que tanto el free basing como el ejercicio con la boquilla practiques 10 veces cada nota durante 5 minutos. ¿Vale? Y la tercera idea es repetir el mismo ejercicio con el instrumento buscando lo mismo. Sonido fácil, tocarlo piano y relajado. Y es que los músicos de viento metal hemos de entender que para tocar de forma adecuada nuestro cuerpo ha de estar relajado. Porque como decía Arnold Jacobs, toda tensión corporal innecesaria y excesiva se va a ver reflejada en el sonido. Toda, chicos. Por ello, hemos de trabajar lo que en inglés se llama el minimal motors. Es decir, ser capaces de sonar el instrumento con el mínimo esfuerzo. Es decir, de la forma más fácil y sencilla posible. Lo que significa, como ya he dicho antes, ser eficientes y eficaces al paso del aire. Y estos ejercicios que os propongo son muy útiles para ello porque lo he vivido en mí y en mis alumnos. Y sobre todo esto, tenéis más información en el curso de sonido nivel básico que podéis encontrar en davidtuba.com. Y os dejo los enlaces por aquí. Y pasamos a la segunda pregunta que es de Jorge. David, ¿qué boquillas de tubo de bombarrino son recomendables para nivel inicial? Bueno, buenísima pregunta de Jorge. Y como siempre digo, la lección de una boquilla es un tema muy personal en la que entra en un juego variables intrínsecas. Como la de las horas de estudio, el tipo de labios, los gustos y las preferencias sonoras del músico. Y luego otras variables más extrínsecas, como el tamaño del instrumento, la tipología del Tudel, el repertorio a interpretar, etc. Pero, en lo que a nivel inicial se refiere, como el peso intrínseco es menor, es decir, el peso del músico es menor porque estamos en un nivel inicial. Ya que las horas de estudio previas son bajas y el músico está desarrollando sus preferencias. Lo único a tener en cuenta, en mi opinión, es que sea una boquilla cómoda. Por lo tanto, os comparto algunas ideas a tener en cuenta a la hora de elegir boquillas para músicos de nivel inicial. Primero, la copa mejor en forma de C. Ya sabéis que esta tipología de copa retiene un poco más el aire, por lo que ayuda a controlarlo mejor y hace que el sonido salga un poco más oscuro. Segundo, la profundidad de la copa mejor que sea intermedia. Este tipo de copa hará que el músico de metal, Nobel, pueda controlar mejor el registro medio, que es el lugar donde se debería comenzar a tocar. Y al cabo de dos o tres años, pues ya valorar si se cambia una boquilla un poco más profunda, que ayude a abordar el registro grave con más garantías. Tercero, el granillo, pues no muy grande a ser posible, ¿no? Que ronde entre los 7,6 milímetros y los 8,1 aproximadamente, ¿vale? Las razones de esto son muy parecidas a lo comentado anteriormente. Un granillo excesivamente grande dificultará que el alumno controle el flujo del aire y que éste le pueda durar más. Por lo tanto, pues va a sentirse más cómodo. Y cuarto, el aro que se adapte a la boca del alumno. En mi opinión, esta es la parte que más hemos de trabajar, ya que si encontramos un aro adecuado y sobre todo cómodo, habremos ganado mucho. Porque nadie toca bien si su boquilla es incómoda. Dicho esto, comparto algunos modelos que en mi opinión se pueden valorar. Y reitero, en mi opinión, y para este nivel, yo creo que el precio de la boquilla de tuba de Bombardino, pues debería rondar entre los 50 euros. Para los Bombardinos hay algunas más baratas. Y como mucho, pues los 120 euros, ¿vale? Entonces, de tuba, pues podemos valorar las Pernantucci 48, 62 o 72. Laski, pues el modelo Protege. Yamaha, pues las boquillas estándar, ¿no? Las JK, es decir, las Jeffs Cleef, los modelos 4D, 4C o 5D. Y de Bach, por ejemplo, pues el modelo 24 AW. De Bombardino, pues nos vamos a la más económica, que es la GEBOA. 1,5G, que apenas vale 24 euros. Y para los más peques yo creo que es lo mejor, es lo que yo llamo una boquilla de combate, porque va a recibir golpes por todos lados. Luego también tenemos la Júpiter 6,5AL por 50 euros. La mítica Bach 6,5AL para los que ya lleven algunos años tocando. O algunos modelos más básicos de la conocida boquilla de Dennis Wick, ¿vale? Esto es tan solo una orientación y si alguien quiere más información, pues os animo a que le deis un vistazo a las boquillas que tiene en su web, San Ganshan. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras tradiciones de 5 estrellas en 90s, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos, por hacer este podcast. Sostenible en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8. ¡Feliz día! ¡Feliz día!